No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo Cuando voy a morir Por dentro Por dentro Por dentro Y tú Es fácil para te olvidar Tú Nunca quise nada más Siempre fue Muy tarde Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor es este amor Y yo La rabia empiezo a acumular El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte No quiero disimular No quiero disimular No quiero hablarte No quiero que al despertar Quiera besarte Voy buscando una razón Para olvidarte Y entre más lo intento Más me cuesta soltarte No Me duele el vacío que dejas por dentro Me duele inventarme falsos sentimientos ¿Cómo viviré con tantos sufrimientos? Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor es este amor Y yo La rabia empiezo a acumular El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte No sabes pedir perdón Tú fuiste tan cobarde No juegues con un corazón Porque al final se parte Prefiero yo morir de amor A que el amor me falte